Es un placer volvernos a encontrar también en la parte virtual manteniendo estas reuniones y toda la alegría de encontrarnos presencialmente los jueves a las 19 en Rivadavia 40 a 50 y también los domingos a las 11. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículos 24 y 25, en la versión Reina Valera del 60, dice así Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Palabra de Dios. Lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Quién es el impío? Etimológicamente impío significa que no tiene piedad, que no tiene devoción, que no tiene fe. Ese es el impío. Y por supuesto, teme que su camino no termine bien y tiene razón, porque eso que teme le vendrá. Ahora, este impío se desarrolla y pasa a ser en continuidad el malo del versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. El malo puede hacer desastres a su paso, puede intervenir con mucha crueldad y parece que se impone a veces, pero siempre es momentáneo. Pasa como el torbellino, no permanece. Ahora, el justo permanece para siempre. Porque la Biblia dice que la vida pasa como la flor del campo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al justo, en cambio, le he dado lo que desea. Siempre que ese deseo esté conforme a la voluntad de Dios, que es lo más sabio, lo mejor que nos puede pasar. Aún cuando Dios nos conteste que no, sabemos que ese no permanece en su voluntad y la aceptamos, porque Él tiene un porqué. A veces contesta también que todavía no, que todavía no es el tiempo de contestar alguna petición. Pero siempre confiamos en que por sí, por no o por todavía no, nuestro deseo, nuestra oración descansa en la mano de Dios. Y si llegara a ser un no definitivo, es porque aceptamos que nuestro Dios es un padre sabio que cuando dice que no, está viendo algún peligro, está viendo algo que no conviene y nosotros no lo alcanzamos a ver. Eso es descansar absolutamente en la voluntad de Él. Entonces, este justo que podemos recorrer en toda la Escritura, no es el justo basado en su propia justicia. Y ahí hay un punto muy importante. Sino el que se deja vestir por la justicia de Dios. ¿Y qué es esto de dejarse vestir por la justicia de Dios? Dice en Romanos capítulo 5, Así que por medio del sacrificio de Cristo, por creer que Cristo se sacrificó por mí y por vos para limpiar nuestro pecado, podemos ser hechos hijos de Dios y recibir esa paz que tienen solamente los que confían en Dios. Así que les invito a elevar nuestras oraciones a este Dios que conoce nuestra vida, que conoce nuestro corazón y que puede convertir nuestro corazón para desear lo que Él desea, para estar alineados a su voluntad. Porque el que hace la voluntad de Dios, como dice allí al final, permanece para siempre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu estén con nosotros ahora y siempre. Elevamos nuestras oraciones a Él. Amén.